scriptcase set group by rule esta macro se usa para seleccionar una regla de agrupación en tiempo de ejecución en los grid y gráficos veamos un ejemplo tenemos scriptcase set group by rule igual a el nombre de el agrupamiento en este caso clientes por año el alcance es en aplicaciones gráficas y grid en el evento on application init te mostraré a continuación cómo utilizarla para trabajar con esta macro crear una nueva aplicación seleccionaré grid y acá con la conexión sq lite voy a seleccionar la tabla de ventas y le coloco el nombre de la macro set group by rule crear ahora bien voy a ejecutarlo y no tenemos ninguna agrupación vamos a quitar las barras de herramientas en todo caso todas las de superior ya tenemos nuestro grid en este caso lo que haré es crear tres agrupaciones y de agrupación agrupación estática nueva agrupación y la primera que crear es región por año voy a poner la región el tema de año y voy a estar totalizando ventas en el grid y también ventas en el resumen ahora ya tenemos ventas en grid y en resumen totalizados como una suma la región la voy a ver como eje x y el año en eje y acá le colocaré región por año lo guardo y voy a crear otras dos nuevas que sería también categoría por trimestre categoría por trimestre colocar el producto de la categoría acá en fecha seleccionaría trimestre y siempre colocaré ventas en grid y ventas en resumen ya con esto venimos nosotros y tenemos nuestra segunda agrupación y por último crear una nueva que se va a estar llevando cliente por año voy a colocar el customer name la fecha por año siempre lo manejaré con eje x y manejaré el campo de ventas tanto en total del grid como en el resumen voy a almacenar y ejecutó si te das cuenta por defecto nos aparece ya la agrupación región por año que es la primera lo que estaremos haciendo con la macro script key set group by rule es seleccionar la primera regla de agrupación automática es decir si yo quiero cliente por año se la asignó eso lo podemos hacer aquí en eventos va a trabajar en una aplicación y ya que colocó script key set group by rule le voy a estar indicando que va a ser igual al nombre de la agrupación para el caso cliente por año cliente por año cuando lo ejecute automáticamente va a cambiar de región por año a cliente por año lo ejecutamos y como observas ahora ya está agrupado por cliente y sus años de venta esto también podemos verlo como un resumen para que sea más práctico le indicaré que inicie como resumen lo ejecutó y ya podemos tener esta visualización bastante práctica de todos los clientes y los años de venta de los mismos de la misma forma podríamos indicarle que lo queremos ver por la agrupación categoría por trimestre lo ejecutamos y ya automáticamente en nuestro grid ha cambiado a categorías y sus trimestres es de esta forma sencilla como podemos estar asignando que agrupación nos interesa más y colocarla con esta macro script key set group by rule recuérdate que esto también podría ser una variable global en donde podría poner regla le voy a ejecutar me pide acá la agrupación y yo le podría poner región por año y es de esa forma como nos estaría filtrando nuestro resumen es decir que esta regla venga de otra aplicación ya sea control formulario o la que tú estés asignando en ese momento así que hasta el próximo vídeo y éxitos en tus desarrollos